Sin decir una palabra, te has robado mi corazón Creaste una película de ficción Con tan solo la mirada, te ganaste mi atención Hasta me he cambiado de religión Te felicito, de esa loquita nena me tienes adicto Ese pasito de bachate es un delito Baby te voy a coger como antojito, buen apetito Te felicito, de esa loquita nena me tienes adicto Ese pasito de bachate es un delito Baby te voy a coger como antojito, buen apetito Si tú supieras, cuántas veces pienso en ese corazón de tierra La cama está fría, ya parece una nevera Historia entera, qué hermosos serían los días Si encima de mí siempre te tuviera más Me pediste el sol de noche, imagínate Si la luna se esconde, qué vamos a hacer Vente conmigo bebé, dime dónde te puedo coger Ven escóndete, aparece en mi cama Girl, quédate hasta la mañana Girl, entre sabanas mojadas, dolor que quede metido en mi moda Soy tu rey, tú eres mi dama Aunque estar contigo lo he disfrutado La vida me sigue torturando cada mañana Girl, tengo una necesidad Como muchas noches, hoy tengo unas ganas de probarte, mami Mañana nos vemos en Miami Te felicito De esa boquita, nena, me tienes adicto Ese pasito de bachate es un delito Baby, te voy a coger como antojito, buen apetito Esme Te felicito De esa boquita, nena, me tienes adicto Ese pasito de bachate es un delito Baby, te voy a coger como antojito, buen apetito Esme Te felicito De esa boquita nena Me tienes adicto Ese pasito de bachata Es un delito Baby te voy a coger Como antojito Buen apetito Te felicito De esa boquita nena Me tienes adicto Ese pasito de bachata Es un delito Baby te voy a coger Como antojito Buen apetito Game over ¡Gracias!